Nuestros peinados en cada recital, así que le pedimos un aplauso para ellos. Esta es la gran cosa para que vean los primeros que más llores. También se van a pedirle a Otto, a Romy, a Miesto, a Uri. ¿Saben cómo se les gusta el tema de más allá? Yo sé. ¿Estás a ver ustedes? ¡Saben cómo se les gusta el tema de más allá! ¡Saben cómo se les gusta el tema de más allá! ¡Saben cómo se les gusta el tema de más allá! ¡Saben cómo se les gusta el tema de más allá! ¡Saben cómo se les gusta el tema de más allá! ¡Saben cómo se les gusta el tema de más allá! ¡Saben cómo se les gusta el tema de más allá! ¡Saben cómo se les gusta el tema de más allá! ¡Saben cómo se les gusta el tema de más allá! ¡Saben cómo se les gusta el tema de más allá! ¡Saben cómo se les gusta el tema de más allá! ¡Saben cómo se les gusta el tema de más allá! ¡Saben cómo se les gusta el tema de más allá! Gracias.